Hola amigos, que bueno que nos encontramos nuevamente aquí en Cinemanía, este espacio de Centrovisión, donde el cine siempre es el principal protagonista. Hoy, durante los siguientes 27 minutos, les invito a recordar uno de los clásicos indiscutidos de nuestra cinematografía. Me refiero a Retrato de Teresa del director Pastor Vega. Ese será nuestro plato fuerte de hoy. Así que no cambie de canal, que ya comenzamos. Teresa, trabajadora en una fábrica de la Cuba revolucionaria, tiene un marido tradicional y tres hijos. Un día, acepta el cargo de secretaria cultural de la fábrica, con la dificultad que ello conlleva de combinar su nuevo trabajo con sus obligaciones familiares, aparte de los celos que todo esto provoca en su marido. Después de una fuerte discusión conyugal, Teresa echa a su marido de casa y le toca enfrentarse, ella sola, a los mismos problemas de muchas mujeres cubanas. Este es, grosso modo, el resumen de Retrato de Teresa. Se nos da un poco más allá de la semana que se puede conectar a la ciudad. Se nos da una vez. Y si nos da un poco, ilustra la situación. En el mes, se puede conectar a la gente. Y ya tenemos una vez. Se nos da un poco el día, lo que nos da un poco. Y si se nos da un poco el día y se nos da un poco la verdad. Y es un poco más bueno. Y es un poco el que me hace un poco más, Marta, ¿trajiste las agujas? Sí, pero yo no me acuerdo que te da el tere. Están las visitas de la casa. Ah, ¿tienes visita en casa? Oigan eso. No sé, lo que hay que oír. Hoy no se puede quedar porque tiene visita en su casa. ¿Pero por qué te pones así, tere? ¿Por qué tú quieres que me ría, vieja? Mira, es que de verdad... Es que no puede ser porque muchas cosas en las asambleas, bla, 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 yo sí, yo no, y ahora resulta ser que en el momento que se falta no se queda nadie. Tú a mí, yo, tú a mí, la que menos tú me puedes decir a mí es eso, no puedo, no puedo. Pero mira, es que todo el mundo tiene marido, tiene hijos, tiene... Esos son los problemas, el problema de las mujeres... Pero no te pongas así, yo doble con Sonia. Sonia me dijo que ella se podía quedar... Está bien, ella se puede quedar... Mira, 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 rápido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo siguió Marita? Ay, chico, estoy un poquito mejor, pero todavía me duele un poquito el cuello cuando me viro. Yo creo que no tapa esos trajines. Ay, pero vale la pena, mira qué lindo está quedando todo, ¿eh? Es verdad, y como se ha levantado hoy... Oye, te saqué la mitad del arroz solamente. Está bien. Dile a Teresa que mañana toca la carne. Bueno, pues yo salgo. Ah, llamó a tu mamá. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? No, nada, para ver cómo andaban. Bueno, hasta luego. Ramón. Hasta luego. ¿Eh? A la noche pico mentira, ¿no? Está bien, el profe. Está bien. Aguanta. Vamos. Vamos. Oye, oye, coge la maneta. Ven, ya vamos, ya vamos. Coge la maneta. Coge la maneta. No, coge la maneta. Vamos. Pasa. Pasa. Es decir, ¿te gusta? Me va mucho a pena. Está tan extraño. No, lo verás que está puñetero, ¿sabes? Vérselo, no es tan lieve. ¿Qué salió, caballero? Vamos. Vámonos por la rumba. ¿Eso se puede? ¿Por qué no se puede? Falta Noelia. ¿Y dónde está Noelia? Está ahí atrás probándose la ropa. No, 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 no. ¿Tonia? Dímelo. ¿Cómo está Noelia? Allá adentro con Teresa probándose. Bueno, dile que me la mande. Y que te la busques. ¡Noelia! Tere. Ahí está Tomás, dice que le mandes a Noelia. Ay, dile que sí, que ella lo oí ya. Entra. Sonia, mira. Que todo el mundo está en lo suyo. ¿Qué te parece? A ver. Vamos a empezar por la chancreta. Dale, dale, qué tarde. Qué tarde. Dale, dale, qué tarde. ¡Oh, no, 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 no! Dale, dale, ¿qué tal? Dale, sí, a no. Esta tristeza se niega al olvido Como la penumbra la luz Quiera el destino que puedas volver Un día para recordar Sentimental mi ventana se vuelve Las cosas parecen pensar Llueve en la calle y dentro de mí Me siento sentimental Todos los días me duele La tristeza que me da A mí se me cae del recuerdo Un nido de soledad Para volar mi paloma se extiende Como un panuelito de luz Baila la lluvia y dentro de mí Canta lo sentimental Música Música Todos los días me duele Como un panuelito de luz Llueve en la calle y dentro de mí Canta lo sentimental Pero cantar lo sentimental 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 En la calle y dentro de mí En la calle y dentro de mí En la calle y dentro de mí Estén maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Gracias Música 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 Retrato de Teresa Retrato de Teresa es una invitación a la mujer para que sea más mujer Es un digno gesto de cuestionamiento sobre una inequidad que aún se padece Y que sigue siendo obstáculo para la felicidad de los latinos Porque el problema es que no nos damos cuenta de que el que somete también es infeliz El que cela también es desgraciado Y el que aísla sentirá como suyo el desasosiego que mantiene su pareja La película de Pastor Vega clama para que la mujer luche contra lo imposible Hasta que le sea reconocido su justo lugar en la familia y en la sociedad Música Este es el último compadre El último cárter se ha sacado el cambio ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que le corrió llegando. ¿Qué? ¿Y qué haces teniendo aquí? ¿No se quiso quedar a su abuela? Lo traje yo. Para que viera qué hora llegaba su mamita a la casa. Pero se cansó de esperar y se durmió. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Tú estás bebido? Yo. Yo lo que estoy es hasta aquí. ¡Hasta aquí! ¡Coño, Teresita la hormiguita! Tú te ocupas de todo. De tu trabajo, de tus clases, de tus comparsas, de todo. Menos de tu casa y de tus hijos. Tú sabes bien que eso no es verdad, Ramón. Mira, además, yo no voy a discutir contigo ahora. No, atiéndeme, que te estoy llamando. Que yo no soy ningún perro, ¿no? Óyeme. Ven acá. Tú y yo nos quedamos en que esta noche íbamos a salir. Y fuiste capaz de llamarme a las nueve en punto para decirme que no podías venir. Y llamarme. Además, llamarme de un lugar que yo no sea. Que yo parecía un caballero. ¡Es un caballero, Ramón! Esa es mi fábrica, Ramón. Y esos son mis compañeros de trabajo. Además, tú no estuviste de acuerdo con Bernal cuando me pidió que siguiera. No fue así, Ramón. No ven acá, chica. ¿Tú te quieres ganar el carnet a costillas mío o qué? Coño, tú eres una bárbara. Tú te comes el mundo. ¿Y yo qué? ¿Tú te piensas que yo no tengo trabajo, ni tengo compañeros, ni tengo metas que cumplir? Ramón, por favor, el niño. ¡Dime, anda! ¿Qué quieres que te diga? Es que yo soy un pachá. Que yo ando por la libre. Ramón, ¿a qué viene eso ahora? ¿Pero lo dijiste o no lo dijiste? Dije que tú cumples tu meta y se acabó. Que nadie depende de ti. A ver, ¿te molesta eso? Pero que no coges lucha, coño. Tú, sin embargo, sí. Tú te quieres comer al mundo. Y mientras tanto que la caja se hunda. Tú sabes bien que eso no es verdad, ¿entiendes? Tú sabes bien que eso no es verdad. Que aquí puede venir cualquiera a cualquier hora a ver si encuentras algo sucio, ¿entiendes? Y con mis hijos igual. Que para eso trabajo aquí como una bola contra. No, 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 no. Ramón, viejo. Suéltame. Ramón, ¿qué hay de malo en que yo quiera ayudar? Que quiera participar, que quiera ser útil. No sé, ¿no? Salir de la rutina. Ramón, ¿te acuerdas cuando nos casamos? Que nació Toni, me dijiste. No te preocupes, yo te ayudo. Ramón, comprende. Es que esto no puede ser lavar, cocinar, planchar. Yo quiero ser yo. No una esclava como mi mamá, como mi suegre, como esa pobre... Quiero que te vayas, Teresa. Yo soy tu marido. Estos son tus hijos. A ti con eso no te basta, ¿no? Para ti la familia es un esclavo y tú... Ya, bueno, ya, vamos. ¡No me vamos viendo! ¡Cállate, coño! No tú, mi mamá. Igualmente. Igualmente, anda. Oye, me lo que te voy a decir. Si tú quieres seguir conmigo con tus hijos... Digo ahora. Antes de que yo salga por esa puerta. ¿Con mis hijos dices tú? Sí. ¿Y quién te dijo a ti que tú me puedes quitar a mis hijos? Mis hijos son míos. Pero yo los parí. Y ni tú ni nadie me los puede quitar, ¿oíste? Sí. Sí. Teresa y Ramón son representativos del hombre machista y la mujer de avanzada de nuestros pueblos, y en particular de aquí de Cuba. Él tiene oportunidades y ánimo de superación, y ella la suficiente voluntad y el preciso carácter para luchar por sus aspiraciones sin dejarse someter. Con apuntes certeros que recrean la cotidianidad de aquella pareja y que la contrastan en sus inclinaciones, el director Pastor Vega nos va dando claros elementos que permiten comprender lo que motiva su sentir y sus particulares determinaciones. No se acostuma. No se a quién sabe con esos remigos. Esas cosas hay que pensarlas antes de hacerlas. Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero los hijos también son suyos, mamá. No es lo mismo. El hombre es hombre. Si alguien tiene que ceder, eres tú. Se lo estoy oyendo desde que yo era así. Porque desde que tú eras así, y yo era así, y mi madre era así, las cosas son así. La mujer se debe a su marido y a sus hijos. Sí, y a sus primos, y a sus hermanos, y a sus tíos, y a todo el mundo, mamá, ¿no? Todavía me acuerdo cuando Juan Carlos fue a privatizar. Yo tenía un año más que él, mamá, y sin embargo yo no... Yo no mismo, el varón es distinto, tete. Tú tenías 15 años. Pensabas casarte, ¿no? Ya no eras una niña. ¿Qué es eso de andar por ahí como un macho entre gente que tú ni conoces siquiera? La mujer debe llegar al matrimonio con la frente bien alta. Ni Celso ni la familia que... ¿Pero cómo van a querer, mamá, si todos eran unos gusanos? Después de todo me alegro, ¿sabes? Además me di el gusto de mandarlos a freír tu, ¿sabes? ¿No ves? Siempre has querido hacer tu voluntad. Tienes que aprender a dominarte, mija. ¿Tú crees que con tu padre yo no tragué mis buenos buches de sangre? Noches enteras en vela, pensando cosas horribles. A veces me daban ganas de cogerlo y... ...me perdonen. Pero de mí no tuvo quejas. Jamás le di un disgusto. Así fue como pudimos mantener un hogar y criar cuatro hijos. Ese fue el ejemplo que te di. Ay, mamá. Pero es mal que a mí me tocó vivir otra etapa. Si no, no sé lo que hubiese hecho. Charo. Que te... No te ciegas, mija. Mírate en ese espejo. Divorciada. Sin nadie que la represente. Criando sola a dos hijos. Eso sí que es triste. Y olvídate. Que digan lo que digan. La mujer siempre será mujer y el hombre siempre será hombre. Dios lo quiso así. Eso no puede cambiarlo ni fidel. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo fue que empezaste a inclinarte y hacer tus cositas desde muy pequeño? Casi todos los actores que han empezado desde niños siempre empiezan programitas en la televisión, haciendo musicales, haciendo cositas. En tu caso fue propiamente el retrato de Teresa, dirigido por tu padre, que además la actriz principal era tu madre. Sí, mi padre hizo esa película en el año 1979, yo tenía 6, 7 años. Era bueno, era como estar en la familia, era como estar en la casa. Y las indicaciones de él eran, como en la casa, vamos, hagan todo como lo hacen en la casa. ¿Cómo era pastor como director y como padre? ¿Había alguna diferencia? ¿Notaste alguna diferencia? Bueno, él siempre fue un padre maravilloso, fue un gran padre. De hecho, un ejemplo para mí, hoy soy el gran padre que soy, que me atrevo a decirme que soy un gran padre, gracias al ejemplo que él me dio sin proponérselo ni nada, sino la crianza que él me dio fue tan linda que yo quise repetirla con mi hijo. Entonces, nada, en el CEP lo respetábamos como el director. Claro, cuando éramos niños no nos dábamos cuenta. Después tuvimos la oportunidad de hacer dos películas más, decimos tres. Y bueno, en el CEP es el director. Y después sigue siendo mi papá. Decían, papá, no quiero. Bueno, cuando éramos niños sí, papá, mamá, qué sé yo. Pero eso fue cuando éramos niñitos, ya después que teníamos conciencia, el señor director. Y de este trabajo, que eran muy pequeñitos, que me imagino que se lo hayan tomado como algo justo, como tú decías, sin conciencia de lo que están haciendo, ¿recuerdas algo de la grabación? ¿Recuerdas esa experiencia? ¿Cómo fue algo? ¿Te queda algo? Nunca, nunca he podido olvidar nada. Fue una maravilla. Enseguida se me metió el bichito de la actuación. ¿Fue justamente ahí, gracias a esa participación que tuviste? Claro, por supuesto. Y recuerdo, bueno, hay muchas anécdotas. ¿Algunos consejos que te dieran a lo mejor tu mamá como actriz? Sí, mi mamá siempre me ha dado buenos consejos, igual que a mi papá. Y recuerdo una anécdota, ¿no? Que no podíamos mirar a cámara. Como no se puede mirar a cámara, no se puede mirar a cámara. Entonces, mi papá, no se puede mirar a cámara. Acuérdense, no se puede mirar a cámara. Entonces, yo me viraba así, porque yo quería ver la cámara. Y estaba dormido, estaba dormido así. Y abría los ojos, abría los ojos y me decía, ¡Costen, te dije que no puedes mirar a cámara! Eso no se me olvida. Entonces, como nos dijo, como en la casa, nos tirábamos de la litera, tomábamos leche en pomo, acabábamos, acabábamos. Fue una linda experiencia, entonces, que queda en la memoria tuya. Y de toda la familia cubana que nos está viendo ahora mismo, porque mucha gente nos escribió justamente por eso. Pregúntale cómo fue esa experiencia con la familia, que a lo mejor para algunas personas resulta complicado. En el caso de ustedes, no fue así, ¿no? No, para nada. No fue nada complicado. Nunca fue complicado. Retrato de Teresa es uno de los grandes clásicos de nuestra cinematografía. Es una película que nos ayuda a celebrar por su tema, por el desempeño impresionante de sus protagonistas, y además, por uno de los grandes rostros del cine cubano, la gran actriz Daisy Granados. También nos motiva a hablar de un tema que no está agotado para nada, uno que todavía hoy nos lleva a la reflexión en muchos sentidos, sobre todo, porque eso fue Retrato de Teresa, un filme que movilizó a todo un país. ¿Vas a volver a empezar otra vez, ya? Yo no te dije que yo no quería volver a caer en lo mismo. Además, mira, la mierda esa que me hiciste, ¿tú sabes por qué lo soporté? Para evitar discusiones. ¿Pero tú crees que un hombre puede soportar eso? Además, yo sé que echaste los platos de basura porque no me podías echar a mí. Sí, pero ¿tú sabes por qué lo hice? Porque tú me haces sentir así, ¿entiendes? Como si fuera una muñeca de trapo llena de acerrín. Pero ¿tú no querías que yo estuviera encerrada en estas cuatro paredes? Pues ya lo lograste, coño. Me encerraste en el terfogón. La mierda, la ropa sucia. Pues lo lograste. ¿Y ahora qué es lo que tú quieres? ¿Que yo me aparezca a la fábrica y pida turno fijo? Pues no, ¿oíste? Porque hay mil mujeres que lo necesitan tanto más que yo. Oye, mira. Tú lo que estás es histérica, ¿oíste? Además, yo no sé lo que tú quieres, coño. Contigo no se puede hablar. Acá, chica, ven acá, dime. ¿No fue el propio Bernal el que te propuso a ti lo del turno fijo? Dime, ¿no fue él? Sí. ¿Entonces? ¿Tú sabes por qué? Para que atendiera el grupo. No para que te calentara la soplita. Oye, coño. Oye lo que te digo. Mira. Fíjate, fíjate. A mí no me pida más nunca en la vida que vuelva por aquí. ¿Oíste? Piensa que yo me morí. Además, ni me llames por teléfono. Sí te voy a llamar. ¡No me llames! ¿Por qué te llamo? Lo que tú querías, ¿no? Pues ya lo conseguiste. Mira, Ramón, coño. Ramón, no salgas por esa puerta, carajo. Y si sale, llámate tus cosas, cojones, que te las voy a botar por medio de la calle, coño. Mierda. Rafa. Oye. Oye. Para que te la laves. Oye. Para que te la laves otra, pero no yo. ¿Entiendes? No yo. Yo no te la voy a lavar más porque yo no soy una esclava. Porque yo quiero ser yo, coño, no una esclava. Oye. Mi madre. Oye. Oye. Y como mi suegra. Oye. Y como el yacín de Charo. No, no me aguantes. Abuelo ya. No, no me aguantes. No me aguantes, coño. Y hasta aquí el Cinemanía de hoy Nuestro colectivo de realización espera que esta emisión haya sido de su agrado Recuerde que nos volveremos a encontrar la próxima semana A esta misma hora y en este mismo canal Para seguir conociendo y disfrutando de las maravillas y bondades del séptimo arte Nos vemos ¡Gracias!